Pues el día de hoy estamos de manteles largos en Eclipse Televisión, porque del otro lado de la línea tenemos al licenciado Enrique Alcocer Basto, director de la Coordinación Estatal de Protección Civil, que nos tiene un tema muy importante, pero antes de pasar a ese tema, la pregunta, ¿cómo se encuentra el día de hoy, licenciado? Hola, Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. Quiero saludarte aquí, a todos en el estudio, desde luego, pues al público de Eclipse, que nos acompaña muy amablemente en este momento. Afortunadamente, Daniel, pues estamos muy bien disfrutando de este presco que nos trajo el último Frente Frío, ya hacía falta que amane el calor, así nos ha expresado mucha gente a través, desde luego, de las redes sociales. Y pues, qué bueno que ya estamos en fin de semana y que me abres el micrófono para poder platicar de este tema tan importante. Correcto. Sí, porque el tema es las medidas de prevención ante la temporada de Frentes Fríos, porque sin salud no se puede hacer absolutamente nada. Licenciado Enrique, ¿qué recomendaciones o tips puede dar a la comunidad yucateca para estos frentes que se acercan? Pues, en primer lugar, yo creo que lo más importante es estar conscientes de que estamos en la temporada de Frentes Fríos. Desde luego, los Frentes Fríos no ocasionan los desastres, ocasionan los situaciones tropicales, pero sí traen muchos incidentes cotidianos que pueden evolucionar a veces, incluso a tragedias, si no estamos pendientes, si no tomamos las precauciones necesarias. Entonces, lo primero que recomiendo es que consulten todos los días, que nos den like, arroba, prosigui, en nuestras redes sociales, Constitución Civil de Yucatán, con Y al final. Ahí, por el interés del gobernador Mauricio Villas, dos saltos, compartimos toda la información cuando va a afectar algún sistema, y en este caso, que nos ocupa en este momento, pues, los frentes fríos, para poder tomar las previsiones. Los frentes fríos traen oleaje, traen efecto norte muchas veces, o cuando menos, rachas de viento, lluvia, actividad eléctrica, o sea, rayos, truenos, granizo en ocasiones, y, pues, el descenso de temperatura que es posterior, que no es el mismo día que el frente frío. A ver, nos dicen, dijiste que iba a entrar el frente frío el miércoles, y el miércoles tuvo calor, y el jueves, que no dijimos que iba a entrar el frente frío, sí tenemos frío. El descenso de temperatura viene hasta que está, hasta que, se calman en las condiciones, hasta que se despeja, es cuando la temperatura ya, ya desciende. Entonces, hay que estar muy pendientes de los efectos, y prevenirnos cuando un frente frío va a arribar, de manera directa, no se ha estado como fue el caso del frente frío número 6. Correcto, correcto, licenciado. Y, por ejemplo, en dado caso, una vez que ya se presente el frente frío, o que inclusive haya personas en la casa de la tercera edad, o niños, ¿qué recomendaciones tendría para esos dos grupos vulnerables, si lo quiere ver así, ya sea de la tercera edad, o niños pequeños? Sí, también para personas que tengan enfermedades crónicas, como el asma, y, en general, para todos nosotros, sabemos que por el tipo de comportamiento que tiene el clima en nuestro estado, aún en invierno, podemos tener tardes de, a las 2, 3 de la tarde, más de 35 grados, y luego en la noche, podemos recatar temperaturas de hasta 12 grados. Ahorita, con este primer frente frío, digamos, es 16 grados en Tecac y en algunas otras poblaciones del estado. Entonces, esto, desde luego, trae afectaciones a la salud, por estos cambios, y tanto, muchos de temperaturas. Los confiamos, salimos con ropa ligera, y luego, si nuestras actividades permanecen hasta la noche, pues ya nos topamos con temperaturas más frescas, o estamos en el interior, y cuando salimos del incenterio, nos damos cuenta de que es fresco. Entonces, hay que tener a la mano, cuando es fresco, en este frío, suéter, chamarra, chal, bueno, como cada quien, acostumbremos. Correcto. Los tejemos de las bajas temperaturas, a la mano, las chamarras, en el auto, para poder usarlo, incluso cubrebocas cuando bajan las temperaturas. Desde luego, checar la página de la Secretaría de Salud de Yucatán, ahí también hay otras recomendaciones muy puntuales para cuidarnos, vacunarnos. Ahorita está la campaña de salud, de vacunación, de la influencia que está realizando el gobierno del Estado. Pero también hay sus efectos. Hay que respetar los cierres de puertos, no hay que salir al mar. A veces nos dicen, oye, si no salgo al mar, ¿qué come mi familia en estos días? Bueno, si sales al mar y desafortunadamente te mueres, ¿qué va a comer tu familia en los próximos años? Hay que respetar los cierres de puertos que dan la Secretaría de Puerto, de la Secretaría de Marina también. Cuando hay lluvia y viento, no hay que resguardarnos debajo de cambios, debajo de ramas, debajo de estructuras que nos puedan caer. Hay que levantar un poquito la vista. Es preferible mojarnos un poco para resguardarnos en un lugar seguro. Si estamos manejando y no hay buena visibilidad, sobre todo en carretera, pues buscar dónde detenemos hasta que pasen las condiciones. O de plano, si no es urgente lo que vamos a hacer, pues no manejamos porque cambie la lluvia, ¿no? Entre otras recomendaciones, pero lo importante es eso, saber que estar pendiente y cuidarnos. Y también, algo que no tenemos ni en cuenta y que pasa, son los incendios de las casas que son de madera de paja, porque muchas veces cocina lo que llaman corredor. Es un techo sin paredes, muchas veces la cocina. Entonces, si lo van a hacer y hay brisa, hay viento, hay que cuidar el sobón, hay que cuidar la leña, el carbón, la olla que se está cocinando, porque con el viento se aviva la llama o salen pequeñas brindas, en brazas o chispas. Correcto. Porque lloran ingenios de vivienda. Perfecto. Entonces, entre otras muchas recomendaciones que nosotros compartimos a través de las redes sociales, ¿no? Excelente. Le agradezco muchísimo, de verdad, todos esos tips, todas estas recomendaciones que acaba de compartir para todo el auditorio de Clips de Televisión. Y de verdad, ha sido un honor y un gusto entrevistarlo. Le deseo lo mejor en este día y que sean sus éxitos acompañados de mucha salud. Pues el gusto es nuestro. Un saludo por parte, desde luego, del gobierno del Estado y de la Coordinación Social de Protección Civil. Y gracias por abrir los micrófonos. Un abrazo a todos los que escuchan y siguen a Clips. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un gran bonito día, licenciado Enrique. Un gran bonito día, licenciado Enrique.